Hola que tal mis cocinillas, espero que estén muy 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 bien, soy Sebastián Gallardo y bienvenidos a un vídeo más de rascas de Sebastián, recetas y más Como cada jueves vamos a hacer especial de rascas, hoy os quería decir que pensaba que no iba a poder hacer pero finalmente han abierto el perímetro de nuevo Nos tienen locos, yo no sé que hacer lector gobernante y bueno, lo importante es que podemos movernos un poco por las zonas y vamos a hacer rascas especiales El mega millonario como casi todas las semanas hacemos, cogemos uno porque son caritos y luego vamos, he cogido 5, 1, 2, 3, 4, 5 del por 10 Porque es uno de los que más me pedís, aunque personalmente a mi son casi de los que menos me gustan porque me dan muy pocos premios Pero bueno, vamos a seguir probando a ver si tenemos un premio, recordad si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanilla para recibir las notificaciones Y un like me ayuda mucho, mucho, así que adelante vídeo Bueno, ya estamos aquí los, como ya sabéis, premios desde 2€ en los por 10, a ver que se vea, 2, 4, 10 y va subiendo hasta premios más importantes de 100, 200 Y luego hay 40 premios de 1.000 y 2 premios de 150.000 euros, a ver si nos toca uno de estos Y bueno, el mega millonario con premios desde 10, 20, 50, 100 y luego ya premios más importantes A partir de 250, 500, 1.000, 10.000 y un premio de 1.000.000 Vamos a hacer como en otros vídeos, vamos a empezar a rascar y os iré diciendo el premio después de cada rasca No nos vamos a esperar al final, vamos a jugar con los números ganadores, que son el 10 y jugamos con el 3 Nos tiene que coincidir uno de estos números al final Y si tenemos un por 2, un por 5 o un por 10, pues ganamos esa cantidad, es decir, si nos salen 10€ y un por 10, ganaremos 10 por 10 100, si fuera un por 5 y salieran 10€, pues 10 por 5, 50 y así Os lo voy a dejar aquí, que se vaya viendo aquí Y vamos a empezar a rascar Ya sabéis que jugamos con el 10 y con el 3 El 9 nada, 14 nada y 15 nada 11 nada, 6 nada y 12 tampoco El primer por 10, nada de nada Vamos con el siguiente Vamos a jugar con los números 6 y 15 A ver, aquí, bien, sí, venga El 8 nada, el 11 nada Y el 9 tampoco, vamos a ver Mira, 15, aquí vamos a tener premio No sabemos cuánto, vamos a esperar A ver qué premio nos da 7 y 2 Así que vamos a tener en este rasca un premio Vamos a rascar ya mismo A ver lo que nos toca Y el anterior rasca boca abajo que no ha tocado nada Vamos a ver, el 15 va a tener Venga, venga 150.000, 150 Nada, 2€ Vaya miseria Podría haber salido al menos 20€ Que hubiéramos ya recuperado y estar más tranquilos Bueno, en fin Vamos con otro del por 10 El penúltimo rascamos el mega millonario Venga Premios Números ganadores Vamos a jugar con el número 11 Y con el número 2 Y vamos a ver los premios Mira, 12, hay nada El 5 tampoco Y el 6 tampoco Vamos con el siguiente El 14 no lo tenemos El 13 tampoco Y el 10 tampoco Bueno, otro rasca sin nada Nada de nada Ya he dicho yo que estos normalmente no me dan mucha suerte Pero en fin Vamos a seguir Me los pedí mucho Pero bueno Si no vamos a tener que cambiar con otros rascas Bueno 3 Y 13 Esos son con los números que jugamos Vamos a empezar ahora Empezando por otro lado El 9 Nada El 15 Tampoco lo llevamos 14 O 4 Tampoco Y 8 Y 6 Tampoco No me lo puedo creer Que de 4 rascas Vamos Llevamos solo 1 premiado Y con 2 miserables euros Vamos a ver Con el mega millonario Primero jugamos bonus Si acertamos Ganamos el premio correspondiente Es decir 2 números iguales Ganaríamos 50 aquí 100 aquí Y 250 aquí Vamos a ver El 28 Nos debería salir Otro Y el 23 Nada Por los 100 euros Un 29 Nos tiene que salir Otro 29 Nada Bueno Vamos a ver si nos sale el bono de los 250 Que está mejor El 21 Y No Nada Tampoco Llevamos O quería decir Unas semanas Horrorosas Con los rascas Desde que empezó El año El 2021 Se han llevado Todos los premios Vamos En navidad Y antes de navidad Nos adoptaba Muchísimo dinero Que ganemos Bastante dinero Pero es que ahora Todo lo que hemos ganado Lo hemos perdido Prácticamente Así que Vamos con el Jugamos con el 11 Con el 17 Con el 2 Con el 3 Con el 20 Y con el 18 Vamos a empezar El 13 Nada El 16 Tampoco El 6 Tampoco lo llevamos Muy mal Muy mal El 5 O el 10 Tampoco Madre mía Vaya rascas 15 O 19 Ninguno Dios mío Dios mío Tampoco El 4 Nada De nada El 9 Que mira Justamente lleva El millón De euros Tampoco Nos Lo llevamos El 1 Tampoco Y vamos a ver La última posibilidad Venga Cualquier número De estos El 8 Nada De nada Dios mío Ya llevamos Gastados 18 euros Y recuperados Solo 2 Venga Último por 10 Que nos salgan Al menos 10 20 euros Que recuperemos Las cantidades O parte Venga 10 O 5 Vamos a jugar Con los últimos Números De los Rascas Vamos a ver Cómo Venga Venga 10 10 5 10 Nada El 7 No lo llevamos Vamos con el siguiente El 5 El 5 El 5 El 5 5 5 Llevamos Premio Que no nos salgan 2 euros Que nos salgan 10 o 20 Mínimo Venga A ver si nos sale Más Más números Acertados Venga El 14 No lo llevamos Vamos a seguir El 12 Tampoco Lo llevamos El 13 Tampoco Lo llevamos Y El 11 Esta es La última Posibilidad De ganar Un premio Ya sabéis Si os gustan Los vídeos De los Rascas Dadle un like Y si no Estáis suscritos Suscribiros Y dadle a la La campanilla Porque cada jueves Tenemos nuevo vídeo De Rascas Vamos a ver El último premio Venga Venga Los 150 Mil Los 150 Mil Mira Aquí por ahí No ha salido Nada del anterior Dos Míseros Euros De nuevo Vaya M Por no decir Para brotar Otra semana más Con los Rascas Desastre 20 euros Invertidos Recuperados 4 Menos mal Que los juego A medias Con un amigo Que no sale Aquí en Youtube Pero que Compartimos Los premios Y tal Así que este 2021 Rasca Y gana No Rasca Y pierde Vamos Venga Nos vemos En los siguientes Vídeos Ya sabéis Jueves Rascas Fines de semana Recetas de cocina Con robot Mambo Y entre semana Receta de cocina Pero sin robot Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!